Hola, soy Raúl Álvarez, la cuarta prueba del Master 25 en Bolivia Segura, en Murcia. Los entrenos hice tercero en el total de las categorías y bueno, estaba el circuito un poco rebaladizo y tampoco quería ir mucho más rápido ni arriesgar. La primera manga salí primero, luego fui adelantado y iba en segunda posición. Y bueno, fui toda la manga ahí luchando con el primero, he entrado un segundo y medio, lo que pasa que al haber tantos doblados en muchas zonas lentas era muy difícil de adelantar y nos costaba mucho seguir el ritmo. La segunda manga salí un poco peor, salí cuarto, me puse tercero y luego a partir de la tercera o cuarta vuelta conseguí ponerme segundo y bueno, un poco típico de la primera manga, una copia así de la primera manga. Iba tirando, 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 recortándole al primero un poco de espacio pero el tema de los doblados era muy complicado y bueno, no he podido estar lo suficientemente cerca para poder adelantarlo y he entrado a unos dos segundos del primer clasificado. Entonces bueno, he hecho, de mi categoría he hecho primero y segundo, empate a puntos con el primero pero al ganar el otro la segunda manga pues he subido primero al podio y yo he subido segundo. Esperando hacer la última prueba del campeonato de España Master y terminar este año lo más arriba posible ya que la primera prueba no pude correr y bueno, que se dé bien y nada. Muchas gracias a mis patrocinadores, a Opusur Bomberos, Contrasa y a toda la gente que me echa una mano y me hace posible que yo pueda correr y estar aquí. Muchas gracias. Gracias.